Los zapateados, nos vamos, saludando con el cliente de San Martín Veras, el especial para el paredón Veras, hay para nada, la familia Reyes. Escucho bonito, bonito, mis elegidos. El zapateado se ha dicho, ¡y que vaya el producto! El zapateado se ha dicho, ¡y que vaya el producto! El zapateado se ha dicho, ¡y que vaya el producto! ¡Sorrito, hermano! ¡Y sorrida, hermano! ¡Sorrito! ¡Sorrito, hermano! ¡Sorrito, hermano! ¡Sorrito, hermano! ¡Sorrito, como usted sabe, paisano! ¡Sorrito, zapatino, pero bonito, van a estar! ¡Due arriba, los sorritos, mis pepas! ¡Arriba! ¡Sorrito, hermano! ¡Sorrito, hermano! ¡Y donde se van, mujeres solteras! ¡Y donde se van, mujeres solteras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!